Elige bien, elecciones generales, 2021. ¿Quién es Hernando de Soto para quienes no lo conocen aún? Me pides una autoidentificación. Una especie de autobiografía en un minuto. A ver, un minuto. Nací en Arequipa, el 2 de junio de 1941. Y salí de Arequipa hacia Argentina en brazos de mi madre cuando tenía tres años. Primero mis padres fueron diplomáticos y después trabajaron para el presidente José Luis Bustamante Rivero. Y después fue el exilio durante varios años, cosa que yo, la mayor parte de mi chiquitud, de mi juventud, ha sido pasada afuera, casi la mitad de mi vida. Durante ese tiempo yo me gradué en universidades europeas. Tengo aproximadamente unos 12 doctorados. He manejado la compañía de ingenieros consultores más grande de Europa continental durante 10 años. Siempre queriendo regresar al Perú, que yo visitaba varias veces al año por razones familiares. Y por fin, hace unos 38 años, me vine a establecer en el Perú. He escrito unos 5 bestsellers, es decir, libros con circulaciones que exceden un millón, uno de 5 millones de personas. Probablemente soy el autor más vendido en el exterior, no en el campo de novelas y arte, sino en economía y términos de sociedad. Tengo compañías que hacen trabajo que se refiere a la economía informal y a información tecnológica en distintas partes del mundo. Y ahora me estoy lanzando a la presidenta. Ese soy yo. ¿Y por qué piensa Hernando de Soto que él podría ser un buen presidente del Perú? ¿Por qué los peruanos tendrían que votar por Hernando de Soto? Bueno, porque la cosa vino, voy a contestar todo espontáneamente, Nicolás, cuando en el curso del año que precedió la venida del coronavirus al Perú, y me visitaron ocho candidatos, o jefes de distintos partidos, y me propusieron o ser candidato a la presidencia, por un lado, o acompañarlos como mi primer vicepresidente. Entonces yo comencé a hacer mis cálculos, bueno, mi país está en problemas, o ya se veía venir el coronavirus, se veía la recesión, se veía el deterioro, ya progresivo el Perú, que había comenzado mucho antes del coronavirus, y cuando por fin se iban anunciando los candidatos, me convencieron que la verdad es que yo tendría un margen importante por encima de ellos. Esto parece muy autoservicio, pero así es. Entonces, en ese momento, ya bloqueado en el Perú por el coronavirus, y adentrándome en los problemas, volví a visitar esa miseria que conocía, sobre la cual he escrito anteriormente, y me di cuenta que el 70, 80% de la población que vive en microempresas, y de microempresas, está en una situación dificilísima, casi tres cuartas partes de ellas han colapsado. Creo que la distancia entre C, D y E, los sectores populares, y los sectores más bien élite, A y B, debe estar incrementando esa brecha, a un punto que yo creo que en el Perú van a haber serios problemas. Hay un problema por ahí, hay un problema sobre la migración, y hay otro problema de administración de la pandemia, y de no saber cómo sobreponerse a esta creciente pobreza, y cuando me comparo con los otros candidatos, francamente, creo que lo voy a hacer bastante mejor. Ahora, Hernando de Soto necesita un equipo, un partido para gobernar, y lo que uno no, es decir, se sorprende es que en el Perú ocurre que hay partidos que no tienen candidatos, y candidatos que no tienen partido, entonces Hernando de Soto se ha encontrado con Avanza País, pero ¿qué es lo que une? O sea, porque uno no tiene claro cuál es la ideología de Avanza País, parecía fujimorista, pero ¿qué es Avanza País? No, o sea, hay algo con lo cual no lo identifico, Avanza País, con el fujimorismo. Lo que me parecía simpático de Avanza País, era que era el partido de Ferjolito, de Alfonso Barrantes, más bien. Y yo con Alfonso Barrantes tenía una muy buena relación, hemos comido, hemos almorzado varias veces juntos, éramos amigos, éramos porque sencillamente murió. Y hay algo ahí con Barrantes que lo recogió Ezequiel Ataucusi, que es el fundador de FREPAP, el gran guía de Israel del nuevo pacto universal, que es que cuando don Ezequiel muere, era legipeño como yo, él dice que las dos grandes influencias políticas en su vida fueron, por un lado, Frejolito, es decir, Alfonso Barrantes y yo, José Jai, si tú quieres un sentimiento de cariño al pueblo, de preocupación de la cosa popular, que nos podría unir a todos. Entonces, cuando entra Avanza País, la ventaja para mí, justamente, como tú mismo se trasluce de tu pregunta y tú haces, ¿qué es Avanza País? Es que no tiene justamente una identidad particular y como yo quiero marcar la elección con más bien las cosas en las cuales yo creo, me pareció el vehículo ideal y me llevo muy bien con sus dirigentes. Ahora, esto, yo sé que la pregunta puede resultar para algunos incómoda, pero en el caso, por ejemplo, de Martín Vizcarra, se presume que ha habido algún tipo de transacción, es decir, que si tú no tienes partido y necesitas un partido, entonces compras tu participación en el partido. ¿Ese ha sido el caso de Hernando de Soto con Avanza País? ¿Ha habido alguna transacción? Bueno, la transacción que hubo es quién tenía qué parte de los congresistas, entonces a nosotros en total nos ha dado un 60%, los otros todos han manifestado lealtad, a nosotros han reconocido nuestros principios, la campaña es nuestra y el programa de gobierno es 100% nuestro. Entonces la transacción es de ese tipo, pero que transacción de dinero, eso no existe. El partido es totalmente nuestro. Y dos preguntas también puntuales que le hacemos a todos los candidatos, o tres. Primero, ¿de qué vive Hernando de Soto? En segundo lugar, si debe Hernando de Soto, y en tercer lugar, ¿quién financia la campaña de Hernando de Soto? Son tres preguntas, muy buenas. Vería las mismas preguntas si estuviera en su situación, Nicolás. En primer lugar, yo vivo, cuando trabajaba, por supuesto, en Europa, yo vivía de mi sueldo, de bonificaciones y participación en los beneficios, era pues el director, gerente de la compañía. Yo no soy un empresario que compra y vende cosas. Nunca he hecho eso, exceptuando una vez que compré un departamento, no me gustó y lo vendí. Básicamente yo vivo, por ejemplo, de los libros, mi último libro, El Misterio de Capital, según me dicen mis agentes, están en 5 millones de ejemplares en todo el mundo. Esto da una buena cantidad de rentas, además entran continuamente. También tengo los otros libros. He producido cuatro películas, eso también produce menos rentas, por supuesto. El Instituto de Libertad y Democracia, del cual yo soy presidente, produce un sueldo, más algunos beneficios. Y por otro lado, en los últimos años me ha dado, cuando he visto a gente más joven diciendo, mira, no hay nada cosa con información tecnológica, eso es de yupis, eso es solamente para mentes jóvenes. Yo he diseñado una patente sobre blockchain, es una forma de digitalizar la información. Se me ocurrió entrar, yo con ajustas, a pesar de ser economista, sumo y resto, creo que puedo dividir de vez en cuando, pero no muy allá, pero comprendí que hay detrás de todo eso y he hecho una importancia. Creo que soy el único peruano que ha vendido una patente digital en el exterior y me ha ido muy bien, cosa que eso es vivo. Segundo lugar, debo, no debo nada. No tengo deudas, no he recibido pésamo, pero no solamente eso, no tengo un juicio en contra mío. Yo tengo 79 años y no tengo un juicio en contra mío. Creo que una vez solamente hubo un accidente, me olvido cómo se resolvió, pero eso hace 45 años, y no tengo, por lo tanto, deudas. ¿Quién financia el partido? Hasta ahora yo financio mis propios gastos, financio parte de la campaña, y hay una serie de personas que nos han ayudado a hacer compras, que digo yo, de equipos técnicos que filman, que hacen spots, ese tipo de cosas, que yo desconozco al propósito, porque yo quisiera que todo eso pase por contabilidad y una contabilidad que está de acuerdo y procede según las normas del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué propone Hernando de Soto? Es decir, la pandemia ha puesto en evidencia una crisis profunda en el Perú. O sea, el Perú era supuestamente un modelo, se hablaba del milagro peruano, con cifras de crecimiento macroeconómicas por encima del promedio de otros países y de la región, pero que sin embargo, y esta crisis del coronavirus lo ha puesto en evidencia, somos un país donde el 70% de la población vive en la informalidad y al día, y donde tenemos de los peores servicios del mundo, la peor educación, la peor salud pública, el peor sistema de justicia, la más grave crisis de inseguridad, no tenemos vías de comunicación, no tenemos conectividad, 30% de la población no tiene agua potable. Esto es un fracaso. Es un fracaso. La primera cosa que hay que darse cuenta es que no es un fracaso de la población peruana. Trabaja duro, imaginativa como ella sola, civilizada, lo sabemos por los contactos que tenemos ahora en frontera, donde están viniendo haitianos y algunas malas personas de otros países, buena gente, comparativamente. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que no es hoy día, Nicolás, que la situación está mala. Ya estaba deteriorando, ya habían escándalos de corrupción en una magnitud que no hemos visto. Había una inestabilidad política, iba, entraba un presidente, otro, creo que hemos tenido cuatro o cinco, dos distintos parlamentos, hay una crisis muy profunda institucional. A todo esto se suma entonces el coronavirus, que hace manifiesto no solamente que hay una crisis, sino que hay realmente una brecha en los sectores A, B y por otro lado, C, D, E. Además, me acuerdo ahora, Nicolás, que una vez me invitaste a tu programa y yo dije, ¿por qué voy a ir a tu oficina? Están lejísimos, estás en Chorrillos. Y tú me dijiste, oye, Hernando, estaremos lejos de ti, pero estamos cerca del pueblo. Por eso me tienes dicho de paso acá. Y entonces, este C, esta C... Fíjate esa paradoja. Yo estoy ahora aislado por el coronavirus. Ah, entonces, entonces, la idea es... Yo estoy llegando a lo... ¿Sabes cuál es el interrogante que tengo, Hernando? Si tú no consideras esto que ha pasado, de alguna manera, un fracaso tuyo. A ver. Porque lo que está claro es que tus ideas inspiraron, primero, al Movimiento Libertad, con las ideas liberales, y en segundo, no, al gobierno de Fujimori. Sí. Porque, igual que Ezequiel Attaukusi, probablemente, Alberto Fujimori diría que una de las mayores influencias en él fuiste tú... Ah, lo dijo. ...para hacer lo que hicieron. Absolutamente. Y en su momento tuvo éxito, pero no te olvides. Pero no te sientes responsable tú de esto. No, pues, es como si ahora dijeras... Lo único que falta, Nicolás, es que tú digas que mi mamá engendró todo esto en primer lugar, ¿no? Estamos hablando en este caso de... No, lo que pasa es... De ideas. O sea, ¿no ha fracasado el proyecto liberal en el Perú? Ah, eso es otra cosa. Yo diría que el proyecto liberal en el Perú tiene razón, ha fracasado. Ha fracasado porque podía ser mejor, pero hizo algunas cosas buenas. La vida no es, pues, negro y blanco, es cierto matiz de gris. En primer lugar, en ese momento, el Perú tenía 7.000% de inflación. Y tú ganabas tu sueldo, ibas a tu casa, en el microbus, tomabas tres horas, cuando habías llegado, ya tenías la... Se te había ido la cuarta parte del sueldo en inflación, número uno. Número dos, estamos en guerra contra el sendero luminoso y no había una estrategia. ¿Qué ocurre? Entra Alberto Fujimori, dice, el libro que yo sigo, mis ideas son la del otro sendero. Es decir, uno de... Que era mi primer libro. Pero en segundo lugar, él dice, yo no voy a hacer el shock. Venga, viene, entra de Soto, dice, vamos a hacer el shock, vamos a bajar la inflación. Se bajó la inflación. Fue uno de los mejores aparatos, formé un equipo del Fondo Monetario Internacional, cuatro peruanos trabajando en los Estados Unidos y con eso, y la... Por supuesto, la decisión de coraje del presidente Fujimori, se liquidó la inflación y comenzó la reinserción en el sistema financiero internacional. Se va, se crea el registro prelial, el registro industrial, pasan 360 mil empresas informales a la formalidad, no buena formalidad, pero por lo menos pasaron y después creamos el registro prelial, el registro unificado y en base a eso se titula casi todo el Perú. Entra COFOPRI, no es perfecto, nos peleamos acerca. Entonces, eso fue hecho. Lo importante era cómo logramos que el sistema sea sostenido, pero como todas las buenas cosas, pues, los sistemas de ahí para adelante, sobre todo cuando yo rompí con Fujimori de una forma severa, en 1993, después de que salió la Constitución, que nosotros ayudamos a formar, de ahí para adelante, los responsables son pues los presidentes que mantenían el automóvil, ¿no? Si yo puedo crear un Mercedes Benz, un Ford Nicolás, y es un excelente automóvil, pero lo van a manejar una serie de personas, yo ya no soy responsable. La discusión era si era o no era un excelente automóvil, es decir, si lo que ha pasado, o sea, si el resultado no es que no se hicieron bien las cosas o falló el aparato del Estado, sino que el proyecto consustancialmente suponía estos resultados. Bueno, la respuesta, o sea, somos un país desindustrializado, Hernando. Ah, pero estamos totalmente... Exportamos piedras, o sea, felizmente ahora estamos agregándole a las piedras, piedras, harina de pescado, ahora felizmente estamos exportando productos de la agroindustria, pero no tenemos un proyecto nacional. Te voy a contar, eso es exactamente la una, una de las razones por las cuales yo me lanzo a la presidencia, con un formidable equipo que lo voy a poder describir si me das la oportunidad. Digo exactamente lo que dices tú, no hay que hablar entre informalidad y formalidad, eso es una manera mal de definir las cosas, hay que hablar entre un sector A, B, que sí ha respondido a la revolución industrial, ahí está, y hay un sector C, D, E, popular, que básicamente, olvídate de llamarlo informal, es básicamente artesanal, artesanal significa empresas que no tienen más de 4, 5, 7 personas, es decir, no existe la división del trabajo, indispensable según Adam Smith o Karl Marx, para poder salir adelante y gozar de, de economías de escala, economías de escala significa hacer las cosas en serio, todo aquí, a ver, tengo un reloj, mi reloj está hecho por lo menos de 120 piezas, eso es industria, la cantidad de plusvalía que eso genera es absolutamente increíble, este micrófono, este lápiz, si mi lápiz fuera de papel, de madera, la madera vendría, pues, parte de la selva peruana, parte del Oregon de los Estados Unidos, la mina, el garfita vendría de Sri Lanka, para que no se rompa necesito aceite, cera de candelilla de México, para tener un borrador al final necesito petróleo de Arabia Saudita, para blanquearlo necesito tres aceites que me vienen o ácidos que me vienen de Italia, hacer un lápiz yo necesito 17 países, el Perú no está entre ellos, y tienes absolutamente razón, por eso, la primera parte de nuestro plan es reavivar la economía para darle la oportunidad a todo lo que son las micro y pequeñas empresas, la posibilidad de hacer cadenas productivas, sabemos dónde están los problemas, qué es lo que lo retiene y al mismo tiempo hacer la función, las funciones entre ellas, porque la microempresa no puede seguir siendo micro, eso es artesanal. Y yo le preguntaba a Hernando de Soto que habla siempre de hacer a los ciudadanos propietarios y sobre esa base transformar la vida de la gente y yo le digo Velasco hizo propietarios a los pequeños agricultores y terminando, la mitad de ellos terminaron viviendo en los cerros y Fujimori hizo propietarios a todos los que desemplearon del aparato del Estado los convirtió en transportistas y mira el caos que es el transporte en el Perú y lo mal que vive esta gente. Bueno, respuesta, en primer lugar Velasco no los hizo propietarios, Velasco los hizo comuneros, él dio la propiedad en forma colectiva, los que comenzaron a introducir la posibilidad de que sea privada o sea familiar o sea individual fuimos nosotros que entramos después entonces no lo hizo pero cuando lo hizo Fujimori lo hizo en base a una ley que él mismo recortó que es que nosotros queríamos que la norma los haga no solamente posesionarios o propietarios de la cosa física etcétera sino que esta cosa física cumpliera varias funciones una casa no es solamente un hogar en un país desarrollado es una garantía contra un crédito es una forma de identificarse de una forma creíble es una credencial que permite la formación de capital es una manera que permite identificarse frente a la infraestructura para que en lugar de ser servido por camiones cisternas que pueden tener el agua que cuesta seis veces más uno puede garantizar que una gran compañía entre y comienza a poner cañería con agua potable y tener desagües lo cual ayuda mucho en tiempos de pandemia es la manera también desde que la propiedad defina responsabilidad limitada cuando yo por ejemplo que tengo propiedad formal tengo que hacer algo yo puedo decir que esta casa que pongo en garantía solamente hago el 20 o 30% que voy a garantizar yo es decir responsabilidad limitada todos ustedes que viven en sectores populares tienen propiedad que no tiene responsabilidad limitada cuando se ponen como algo como garantía lo pierden todo todos esos puntos fueron puestos en nuestras normas para COFOPRI etcétera y no se respetaron y por eso viene una de las peleas en ese momento con el presidente Fujimori y por supuesto combatiendo a Vladimir Montesinos que lo que quería era repartir papel lo más rápido posible para ganar elecciones en lugar de darles un buen título nuestra propuesta ahora es la siguiente si uno agarra toda la vivienda toda la vivienda llamada informal en el Perú no son menos de 78 mil millones de dólares es decir que con eso se puede financiar todas esas casas en esos cerros se pueden financiar estas distintas 73 mil millones de dólares de mototaxis taxis, combis y grandes buses es decir hay un capital muerto nosotros lo queremos convertir en capital vivo y sabemos hacerlo porque lo hemos hecho en otros países sabemos cómo eso funciona el problema ahí y eso fue la razón de la quiebra contra el Fujimorismo es que hacía las cosas hasta un cierto punto después le venían celos de que podría venir un fantasma por atrás y podía supongo que era cosa de Montesinos y podía borrarlo y entonces dejaban los proyectos a mitad hecho pero no te olvides que esa mitad hecho no es un total fracaso el producto bruto interno per cápita Nicolás en el Perú es solamente de gente ligeramente menor que el de China pero eso se hizo lo que pasa es que cuando hubo que dar el segundo paso por ejemplo con Keiko Fujimori que era para verdaderamente potenciar eso ya no creo que sus economistas entendían no querían no comprendían en todo caso a pesar de que se los apoyó en la elección pasada sencillamente no salieron ni con un proyecto de ley y yo no lo volví a ver a Keiko en otras palabras el Fujimorismo tuvo un éxito hubiese podido ser un éxito muchísimo mayor y nosotros sabemos cómo hacerlo ya tenemos los bancos las compañías de segura las titulizadoras los signatarios fundamentales para que que sea el suelo en conga o sea porque eso supone como tú dices tú acabas de hablar de los bancos cómo vas a resolver el problema del acceso al crédito de las personas y de las pequeñas empresas cuando las tasas de intereses son pues usureras pero claro que los y donde finalmente la gente termina trabajando para el banco pero hay que ver cuál es la solución tú puedes hacer una demagogia como la de López Aliaga y decir yo voy a ponerle un tope los bancos se van a ir la razón por la cual las tasas de interés en muchos casos y hay usureros por supuesto son bajas son altas más bien es porque darle crédito o calcular el riesgo de una empresa familiar que tiene cuatro personas o seis personas es muy distinto pues de calcular el riesgo con exitoso una compañía bien organizada formal que tiene toda la responsabilidad limitada tiene un jefe de cuentas tiene un gerente general entonces si tú tienes que tratar de clasificar qué es el riesgo de un señor que no tiene todos sus documentos todavía en orden que está en la punta del cerro etcétera el costo de evaluar el crédito es claro por eso es que parte de nuestro programa importante es cómo agarramos sus títulos sus compañías de tal forma de que pueden amalgamarse fusionarse y ser rápidamente identificables me voy a explicar yo tengo en mi bolsillo actualmente creo que tengo aquí un DNI ¿es cierto? ese es un documento de identidad eso me sirve si un policía me pare y me dice ¿quién es usted? ¿cómo sé yo que no se ha robado el carro? le enseño mi DNI adentro puedo tomar un avión con mi DNI pero si yo voy una ATM a un banco y inserto la tarjeta de mi DNI no me sale plata tengo para eso utilizar mi tarjeta de crédito en promedio en un país más o menos desarrollado un peruano tendría 27 tipos de identificación 27 cada uno lo identifica uno no como una sola persona yo no soy Hernando yo soy 27 tipos de Hernando dependientes y me queda tarjeta para comprar un pasaje de avión o es para pagar un restaurante o es para poder comprar una refinería esos 26 tipos de funciones de identidad que no tienen los peruanos nosotros le vamos a ver porque hemos comprendido eso mientras que lo que ni Velasco comprendió ni Fujimori comprendió o Montesinos no quiso comprender que tiene entiendo yo todavía gran influencia en ese movimiento es de que la política no solamente es demagogia sino dar derechos reales y no importa que la gente pobre no comprenda yo quiero que sus documentos sirvan para crear un discurso a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori pero claro te voy a decir Keiko Fujimori le dice que su movimiento todavía está influido por Montesinos yo lo que mire para mí no quiere decir que el señor Montesinos está jalando hilos sino lo que yo estoy diciendo es que las ideas de ellos que lo que bastaba era entrar dar un discurso y no hacer esto yo tuve un pacto con Keiko y usted ha tratado de formar una compañía conmigo López Aliaga para hacer dar esos datos y no los ha hecho entonces evidentemente yo no voy a tener problemas con mi izquierda yo tengo un grupo de personas que están que se llama el pacto social muchos de los cuales por supuesto vienen de izquierda todos ellos quieren la propiedad como yo los doy los que me atacan a mí continuamente son los que se supone están de nuestro costado pero han comprendido mucho menos el capitalismo popular que una gran parte de la izquierda entonces yo te estoy contando esto porque tú López Aliaga no hace otra otra cosa hace dos meses que criticarme un día sí y un día no en este momento ¿cómo? o sea ¿te sientes más cerca de Verónica Mendoza que de Keiko Fujimori en este momento? yo no he dicho eso bueno lo dices tú y te lo voy a contestar yo siento yo siento que una persona que verdaderamente y espero que sea el caso de Verónica está sentida por la cosa popular y yo creo que lo está con ideales equivocados y yo creo que mi capacidad de convencerla porque sus sentimientos son pro populares podrían ser mayores te doy un ejemplo cuando hubo las elecciones en 1990 y nosotros las hemos comentado había un candidato que se llama Vargas Llosa había otro que era Fujimori Fujimori entró hasta con miembros del MRTA en su lista parlamentaria era de izquierda era anti-shock una vez terminadas las elecciones viene Fujimori y me pide ser primer ministro le digo no pero le voy a armar su plan económico al mes él porque tenía una sensación sensibilidad Alberto Fujimori no es otro Fujimori Alberto Fujimori popular adopta estas medidas mientras que Vargas Llosa no y pierde la elección entonces yo estoy abierto a cualquier posibilidad de hacer alianzas con quien sea con tal que sea a favor del pueblo peruano uno y dos que no me vengan con un sistema retrasado socialista que no funciona eso sí tenemos que ir a un capitalismo popular ahora Hernando de Soto ¿cree que hay que cambiar la constitución? por supuesto que no hay que revisar por ejemplo cuento chino los contratos mineros nada te voy a decir por qué el papel del estado en la economía comencemos con la constitución mira hay varias en estos momentos estamos en una de las peores crisis de la historia del Perú tres cuartas partes de las economías populares y sus empresas que son unipersonales y que no tienen responsabilidad limitada ni acceso al crédito han colapsado la gente está confinada en el sector A y B tenemos casas más grandes cosas que se me enferma mi hermano lo pongo en un cuarto mi hijo lo pongo en otro cuarto puedo aislarme puedo encontrar una estrategia de evitar el contagio que es 99% del problema 99% del problema solamente el 1% lo resuelve el hospital en el sector C, D y E en muchos casos están todos en la misma habitación esa separación de las clases C, D y E y de la A, B hay un punto casi revolucionario no lo estamos viendo no lo estamos sintiendo pero casi revolucionario entonces la idea en este momento es ver de qué manera le entramos rápido al tema y empoderamos al C, D y E para que pueda salir y trabajar y trabajar bien porque mira yo acabo de estar en contacto sobre el ministro de salud de Israel tú sabes que tenemos una organización mundial y he ido para Israel y también por la ciudad de Guayaquil Taiwán y otros países que tienen el éxito basado en resultados empíricos ¿qué es lo que han hecho? se han dado cuenta que cuando uno tiene ya los síntomas del coronavirus se puede tratar mejor y más informadamente si uno se queda por supuesto en casa entonces la idea es cómo asegurarse que esa información llegue a la casa solamente el 1% en Israel o en Taiwán o en otros países similares llega al hospital eso es mucho más manejable ¿cómo es que uno tiene que puede ver quién está en qué casa y de qué manera ayudarlos y que los protocolos les sirven a sus entornos específicos? la manera de saber eso es si está uno bien titulado si los registros están al día y todos los registros establecidos en el momento de Fujimori no están al día a pesar de que todos tienen su cartón y no están al día porque no son necesarios para hacer crédito ergo eso de que no han sido bien mantenidos ni en los regímenes posteriores Fujimoristas ni en las formas como nos dice López Aliaga es la razón por la cual nosotros no podemos tener registros que nos permiten conectar ocurre que nosotros en mi partido nos hemos dedicado el último año a ver cuántos registros hay en el Perú que no están aparentemente al día pero los podemos poner rápidamente al día y son 17.500 y tenemos la gente con la cual hacerlo y yo creo que rápidamente en otras palabras todo lo que ocurre ahora es el resultado de un descuido y sobre todo de la ignorancia la ignorancia supina la escuchó el otro día alguien en el partido de Keiko decir vamos a dar un millón de títulos más a ver señora cómo me los va a dar que van a entrar esos títulos y la reto a Keiko Fujimori a Keiko que venga a decirme cómo hacer esto y a López Aliaga y a quien tú quieras no tienen la menor idea yo sí tengo la idea porque a mí me ha preocupado esto CDE y como tú sabes el número uno experto del mundo en esto soy yo y no soy yo porque soy particularmente inteligente sino como tú sabes creo que el documento es importante yo aquí soy Hernando de Soto si yo te digo soy Hernando de Soto puedo estar mintiendo Nicolás pero si te enseño mi DNI yo soy Hernando de Soto en otras palabras mi identidad no viaja acá baja acá mi identidad no viaja acá Hernando Hernando tenemos que seguir avanzando en las redes no hemos avanzado Nicolás hoy hemos avanzado sí claro y Jenny Núñez nos dice refiriéndose a ti Hernando es un político que vive fuera del país y viene solo para las elecciones no conoce nuestra realidad dice Jenny bueno déjeme decirle la cosa siguiente uno yo vivo en el Perú solamente tengo una casa en el Perú el hecho de que tenga que viajar mucho no quiere decir que no vivo en el Perú sino quiere decir que a pesar de que todas las cosas muchas cosas que tengo que ver son afuera es aquí donde quiero el Perú número uno dos soy el autor más conocido peruano en el mundo internacional cosa que por algo debe ser de que yo soy peruano de que yo soy identificado con el Perú ¿qué más puedo decir? mayor el autor peruano que habla sobre el Perú más leído no de novelas de hechos de fact es mi campo entonces eso sencillamente no es Tommy Jiménez dice Hernando de Soto es de la derecha rancia bueno eso no es lo que dice la prensa extranjera si tú agarras por ejemplo el el Wall Street Journal ¿no es cierto? es el diario de mayor circulación del mundo es donde está toda la tecnología moderna derecha y el Wall Street Journal me tiene en primera plana y no como la derecha de la irrancia sino como me llaman una liberal de centro izquierda que lucha para los pobres aquí estoy yo con mi certificado aquí están los chinos y los americanos porque ese señor debe manejar la opinión dentro de su propia casa pero internacionalmente ese no es el caso ahora hay otra otra interrogante de Pedro Raúl Chacaltana dice lo que era el Perú de los años 70 80, 90 no es el Perú de hoy estamos en otro país que ya no tiene que ver con el país que definía los temas de los que hablaba los libros originales de Hernando de Soto mire yo repito una cosa porque ese señor evidentemente sintoniza solamente de vez en cuando soy el único peruano que ha vendido una patente ha creado una patente digital que se compra afuera entonces yo estoy perfectamente bien en los tiempos de hoy en el curso del último año en el curso no vamos a decir en los últimos cinco años he ganado de las mejores universidades del mundo de los mejores think tanks como se dice centro de pensamiento cinco doctorados siete premios en tecnología soy miembro de la sala de la fama de la tecnología de China soy número 40 soy número 36 en la sala de fama de economía y soy economista en jefe del programa blockchain de China ¿de qué está hablando este señor? gracias gracias a la oportunidad de hacerme conocer pero lo siento yo estoy bien yo estoy bien al día ¿cómo? ¿cuál es tu juicio sobre el vacunagate? porque lo que pone en evidencia más allá del debate ético que corresponde más a los médicos el tema que tiene que ver con los políticos con los funcionarios otra vez las prebendas el aprovechamiento que es una cara de la corrupción porque esto es una forma de corrupción el hecho de que Martín Vizcarra se haya vacunado es un acto de corrupción es un acto de aprovechamiento del poder absolutamente vamos a definir Nicolás que es la corrupción la corrupción es la compra de una decisión política y la compra de una decisión política puede ser no para dinero sino para posicionarse o para recibir una vacuna y si la diferencia entre recibir una vacuna y no recibirla es vivir o morir es una coima de la gran siete en otras palabras Nicolás pero ¿qué va a hacer Hernando de Soto para cambiar esto que es endémico es parte de nuestro ADN? no, no es parte 200 años de historia republicana 200 años de historia de la corrupción no, no es parte del ADN así no es el peruano yo creo que es parte de un pobre sistema institucional y la dominación de la institucionalidad peruana por una serie de juristas que leen viejos libros y justamente no están modernizados te explico por qué para ir directamente al grano y no meterme en teoría que la conozco bastante bien cuando tú tienes una persona que un ministro de salud que dice pero hemos discutido se pelean entre médicos esta vacuna es mejor que esta no, mejor no la vacuna no la la salud no comienza con la vacuna comienza con la casa asepsia etcétera tú te das cuenta que debaten entre ellos y toman pues decisiones como el resto nosotros en base a quien ganó el debate pero lo importante es la cosa siguiente que cuando se le dice muy bien ya decidieron hace tiempo que la vacuna era un elemento esencial por qué no firmaron y compraron y la respuesta es una vaina señor Soto pero no logramos que la gente firma entonces queremos pues un ministerio de enfermedad donde ponemos a los médicos y un ministerio de salud donde ponemos a los buenos economistas como estoy yo y yo calculo cuál es el costo para un funcionario público o un bancario de firmar que se va a hacer una compra grande en un país donde a uno lo ponen en prisión preventiva por haber tomado una mala decisión y lo privan de libertad tres años seguidos entonces hay evidentemente en la institucionalidad peruana una serie de elementos que impilen que la gente tome buenas decisiones y castigos que son excesivos o mal ubicados eso se acerro yo entonces yo le te aseguro que el momento que yo nosotros entramos al poder la gente va a poder firmar y al mismo tiempo vigilar para que no haya corrupción y no se tomen malas decisiones porque entre otras cosas todas las decisiones del gobierno serán prepublicadas para estar abiertas al tipo de debate que tú ahora estás justamente promocionando en exitosa Rosita Quispe me pide que te pregunte cuánto cuesta el pasaje el metropolitano y cuál es el precio del pan en el Perú yo conozco el sistema no caigo el sistema que espero que tú no caigas tampoco Nicolás consiste en pongámoslo a prueba el señor de Soto porque sabemos que no compro el pan es cierto yo no compro el pan ni el otro si quieren saber cómo va tengo 17 doctorados sé lo que necesito para gobernar pero evidentemente yo no vivo su realidad y yo dudo que exitosa se va a poner en ese plan de que los periodistas que no saben qué pregunta hay que hacer comienza a decirle cuál es el costo perdón Nicolás cuál es el costo de un buen par de lo que significa esa pregunta Hernando o sea lo que hay en el fondo cuál es el precio de un buen zapato en Huancayo no deberías molestar Hernando sino deberías interpretar el sentido de la pregunta que se hace la gente pero le atrevo de porque implica una percepción la percepción de lejanía es decir Hernando de Soto no conoce nuestros problemas no conoce nuestra vida eso es lo que te está diciendo Rosita Kip bueno Rosita Kip entonces la debió hacer antes de que escuchó eso debería preocuparte un momentito no no me va a preocupar oye te voy a dar la 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 te voy a decir cuando lo traje a Milton Friedman al Perú hace muchos años ya entonces vino una señora evidentemente él sabía cómo combatir la inflación y sus libros nos ayudaron mucho a combatirla y entonces frente a a Friedman vino justamente una señora y le dijo señor el Perú es un país muy particular mi situación es muy particular no tiene nada que ver con la de gringos entonces yo le pregunto a usted cómo van a aplicarse con el señor de Soto sus tesis al Perú la de combatir la inflación y la respuesta de Milton Friedman que por supuesto habíamos preparado conjuntamente fue la siguiente mire señora es como si usted si usted fuera vendría con un hijo enfermo usted viene con un hijo enfermo no es cierto y me va a hablar de su historia yo no conozco su historia usted conoce la historia qué es lo que usted quiere de mí usted quiere que yo como médico resuelva la enfermedad lo que yo conozco es la enfermedad yo no soy su mamá y todos los médicos que a los cuales la señora Quispe acude no conocen a sus hijos y no la conocen a ella pero si saben resolver la enfermedad hay que distinguir en los dos tipos de conocimiento ninguno de las personas de las vacunas chinas conoce el Perú profundo ninguno de las vacunas Sputnik o la Pfizer que viene de los Estados Unidos conocen el Perú pero van a funcionar y su lapicero funciona y el micro funciona entonces lo que hay detrás de esa pregunta es otra cosa lo que hay detrás de esa pregunta es una manera de decir que ciertos que los conocimientos globales que nosotros tenemos no son aplicables a la realidad peruana pero para eso tengo pues un equipo fantástico que si toma micros y que si compra pan y yo estoy a dieta porque no puedo tomar pan Hernando tenemos que ir terminando y siempre terminamos con un ping pong yo te digo una palabra y tú me dices por favor lo primero que te viene a la cabeza después de oírla sin reflexión respuesta automática Alberto Fujimori gran presidente en su tiempo Vladimiro Montesinos un villano Mario Vargas Llosa muy romántico temperamental artista me dio miedo pensé que ibas a contestar lo que alguna vez dijiste de él segunda reforma agraria no la conozco la de Verónica Mendoza en la que se está hablando no la conozco Julia Príncipe gran mujer la estimo y la quiero mucho ahora renunció ¿no? renunció a la candidatura por razones de salud pero no al movimiento no bueno nunca ha sido parte nunca ha sido parte del movimiento ha venido por su vínculo conmigo no y su equipo ya se su equipo ya se ha integrado al nuestro ¿cómo? ONP ah esa no hay efectivamente pues de que hacer algunas reformas pero no es un tema que yo conozco a fondo soltería mi padre decía frente hasta a mi madre el mejor estado para un hombre Verónica Mendoza la respeto Antauro Antauro Bala conflictivo pero interesante Pituco algunos de mis amigos elige bien elecciones generales 2021 2021 2021 2021 2021